Pueden observar, vecinos del sector denuncian de la calle 8 que la ESMAR realizó unos trabajos de alcantarillado hace 15 días y dejaron los residuos ahí obstruyendo la vía y además es por donde están pasando todas estas aguas hervidas que se ven alrededor por toda la calle 8. Así se encuentra la calle 8 de Pescadito, como pueden ver hay un rebosamiento de alcantarilla que va por toda la calle 8 con carrera quinta.